Hola, mi nombre es Nicarandes y el mío Faina Curbelo. Y bueno, siéntete bienvenido a estos videos en los que vamos a compartir nuestra propia experiencia y dinámica de relación en la que nos hemos sentido inclinados a mirar en profundidad los conceptos de relación y a ponerlos al servicio de todos aquellos que quieran mirar junto con nosotros pues esas ideas que nos hemos creído en torno a las relaciones y que hoy pues estamos inclinados a mirar de otra manera. Hoy vamos a estar con un tema muy curioso que es el deseo del amor verdadero porque hay tantos conceptos y tantas ideas sobre el amor así que me gustaría que compartieras un poquito. Bueno, esta mañana surgía en nuestro caminar esta reflexión, ¿no? Porque hay como un anhelo, hay como una memoria que está ahí que nos lleva a ese deseo, a ese anhelo de experimentar el amor verdadero. Solo que de nuevo, ese anhelo que de alguna forma viene de un lugar que sabemos que está ahí y que no sabemos por qué está, pero está, nos lleva a buscar de alguna forma a esa experiencia, a sentir. Y buscamos ese amor verdadero porque de alguna forma hay algo que sabe ahí detrás que en la experiencia de amor verdadero hay una gran liberación, hay un recuerdo de lo que somos realmente y es que somos amor y eso de alguna forma es lo que nos empuja a decir busca el amor, busca el amor que eres, ¿no? Y eso es un motor inconsciente muy profundo que está ahí latente en todo momento prácticamente desde que nacemos y eso nos va llevando, ¿qué ocurre? Que de nuevo hay un concepto en torno al amor verdadero y entonces queremos llevar el amor verdadero que es algo que no es de este mundo a este mundo y creemos que en las formas podemos encontrarlo, que hay algo fuera de nosotros que nos puede brindar esa experiencia de amor verdadero que buscamos, ¿no? y eso es lo que nos hace entrar en modo búsqueda, en modo búsqueda de experiencias que nos brinden ese recuerdo eso que nos hace, que sentimos, que intuimos que nos va a dar tanta felicidad, tanta paz y tanta plenitud y no vamos desencaminados, solo que de alguna forma nos hemos perdido en el cómo tener la experiencia de amor verdadero Lo primero que observo es, cuando yo me cuestiono, ¿qué es el amor verdadero? Mira, yo no sé lo que es el amor verdadero pero sí sé que el amor de alguna forma me lleva cada vez más y más a experimentarme en unidad es esa corriente de vida que me permite experimentarme en unión con todo que me permite experimentar el gozo de vivir este momento presente el amor es ese estado de que acepta todo, que abarca todo, que incluye todo, que se une a todo que no separa, que no divide, que no fragmenta entonces voy viendo cómo eso, que de alguna forma es mi naturaleza pues quiere expresarse, quiere expresarse a través de mí yo quiero recordar, mi voluntad es recordar cada vez más eso ¿qué ocurre? que podemos hablar de amor verdadero y podemos hablar de amor incondicional el amor incondicional es ese amor que no tiene condición si por definición el amor es eso que no tiene condición entonces yo voy a mirar qué me impide experimentar el amor condicional con todos y con todo aquí y ahora eso me recuerda al autor Richard Bach que escribió el pájaro Jonathan Livingstone Seagull o sea, Seagull es el pájaro, el cigüeño, no sé cómo se llama y otros libros también metafísicos y él decía que él escribió un día una lista de lo que él creía que iba a ser su relación con la esposa que él deseaba y cuando él finalmente escribe la lista él dice, bueno, ya está decidido me voy a quedar soltero por el resto de mi vida porque nadie puede, obviamente, cumplir todas esas condiciones entonces mira qué curioso la condición número uno, el tope, la parte arriba de la lista es que ella le tiene que gustar volar porque él es piloto y su pasión es volar él le encanta volar y paradójicamente la mujer con la que se casó le tenía terror a volar o sea, todo lo opuesto lo más importante para él pues entonces qué pasa nosotros, y esto es una cosa que ella comentó solo que me está saliendo de la memoria así que lo pongo ahora y lo he visto en mi vida o sea, esto ha sido una de las piedras angular en mi experiencia de relación en casi todo mi proceso es que yo digo yo quiero amar incondicionalmente ¿verdad? pero la persona a quien yo quiero amar incondicionalmente tiene que tener estos atributos o si es rubia, ojos azules o tiene el cuerpo de esta manera o tiene lo otro entonces todo eso eso son obstáculos que yo estoy poniendo al amor incondicional y la vida cuando yo deseo el verdadero amor la vida lo que hace es que me pone lo opuesto a eso para que yo pueda aprender y ser consciente de lo que es el verdadero amor que no es una cosa que se le dirige un objeto entonces encima de todo eso esa es la parte superficial esa es más fácil de lidiar pero viene ahora la más interesante encima de todo eso el verdadero amor debería sentirse de esta manera tengo que estar enamorado deseando a esa persona todo el tiempo y ese es otro obstáculo ese es el más difícil de todos porque ese es el sentido en las tripas entonces cuando eso se va cayendo por la razón que sea no porque no ames a esa persona inclusive hay un vínculo hay un cariño hay un amor tan precioso entre esa relación cuando eso se cae lo que se cayó no fue el amor lo que se cayó fue mi concepto que yo tenía del amor y cuando me encuentro ahora que esa creencia que yo tenía no quiero soltarla es muy dolorosa porque por un lado sé que quiero a mi pareja pero no siento lo que yo creo que debería sentir ese es el problema cuando nosotros le adjudicamos a la relación un propósito del mundo mi propósito es estar con esta persona por el resto de mi vida nos vamos a casar vamos a tener hijos vamos a estar siempre juntos le ha adjudicado un propósito al mundo cuando en realidad el propósito de la relación es simplemente recordar el amor que eres que no es un amor especial que no es un amor que se le dirige a un aspecto del mundo que es un amor que se extiende a todo el mundo porque todo el mundo es parte de ti entonces eso nos lleva inclusive al pánico de lo que se le conoce sentir atracción y esto es una cosa que vamos a explorar Faina y yo porque si una de las cosas que yo he tenido que mirar y ha sido muy dolorosa para mí el pánico de sentir atracción porque yo el sentir atracción está tan lleno de culpa está tan lleno de creencias cuando en realidad la atracción que yo siento por otra persona es la atracción del amor mismo hacia sí mismo el problema es cuando agarramos esa atracción y la traemos a la forma a lo físico en esto me gustaría que Faina compartiese porque como ella trajo esto en una conversación que tuvimos ayer me encantaría que ella lo elaborase porque fue muy bonito y muy aclarador muy digamos enriquecedor para mí en la experiencia que he tenido en el pasado y en la experiencia y en el proceso que vivimos juntos o sea por eso es que me gustaría que tú elaborases ahí bueno pues yo creo que les quedó claro el amor incondicional no tiene condiciones así que cuando tú dices yo quiero experimentar el amor verdadero y empiezas a sacar al flote toda una serie de condiciones para qué suceder ya sabes que no quieres realmente experimentar el amor verdadero ya sabes que lo que quieres es seguir satisfaciendo tu idea de necesidad tu idea de carencia ¿vale? y eso no tiene fin y en algún momento eso lo vas a soltar porque querrás de verdad y de corazón la paz que implica sentir quien tú verdaderamente eres el amor que tú verdaderamente eres así que no te preocupes si todavía te encuentras deseando que todavía te encuentras queriendo las cosas del mundo y todavía te encuentras haciendo listas de lo que deseas de los objetivos las metas los sueños los ideales tu mujer ideal tu familia ideal no te preocupes ni te juzgues si todavía estás ahí atraviesa todo eso vive todo eso siente todo eso porque detrás de todo eso llegará un momento en tu proceso en el que ya te des cuenta de que eso no es lo que verdaderamente deseas y cuando eso llegue la vida se va a encargar muy amorosamente de llevarte de la mano hacia la experiencia que necesitas para recordar lo que en ese momento será verdaderamente el deseo de tu corazón que es conocerte a ti mismo experimentar ese amor que eres ese amor verdadero bueno y con este aparte entrando un poquito en el compartir de Nick acerca del miedo a la atracción de nuevo hay tanta culpa hay tanta emoción asociada a la idea de atracción cuando yo me siento atraído por el mundo y sus formas cuando yo me siento atraído por otra persona miren la atracción es algo que si se experimenta es parte de lo que soy es bien simple si hay atracción esto es natural porque lo hay y es inocente y es parte de eso que somos yo entiendo que la conciencia y el amor se atrae a sí mismo constantemente esto es lo que yo veo a través de mi experiencia puedo ver como hay una tendencia a unirme eso es con todos los escenarios que la vida me presenta con todas las personas que la vida me presenta hay algo muy natural en ello y muy inocente que ocurre que cuando como yo no sé qué significa eso porque realmente no tengo ni idea del significado de nada lo que lo que acude es la memoria el recuerdo del significado que eso tuvo para mí en el pasado y entonces cojo y digo el hecho de que yo cómo me puedo sentir yo atraído por otra cómo puedo estar mirando a otra mujer eso es una falta de respeto hacia mi pareja eso si esto está pasando qué quiere decir quiere decir que ella mi pareja no me gusta o que ella no quiero estar con ella o que ella no es la persona que se supone que está llamada a ser mi compañera porque si siento esto por otra es que entonces igual es que ella no es y toda esta confusión acude a la mente porque de nuevo estamos poniendo al frente de la experiencia un concepto una memoria un significado especialmente dolorosa porque esta idea viene acompañada de todo el dolor y la culpa asociada porque esta idea nos ha promovido constantemente ha despertado constantemente un impulso de separación un impulso de culpa entonces hay mucho dolor ahí claro cuando esta idea se cuela el cuerpo dolor se activa el cuerpo dolor se activa y cuando el cuerpo dolor está activo familia esto es muy sencillito o atacamos o huimos o tratamos de justificar esto que yo estoy sintiendo y lo gestionamos y lo gestionamos porque dices bueno esto que estoy sintiendo esto se siente tan mal y esto esto querrá decir que claro ya no estoy enamorada de mi pareja ahí empiezo a fabricar una historia en torno a un sentir hay un sentir y entonces yo empiezo como quiero salirme de ese sentir necesito interpretarlo justificarlo ponerle una causa afuera para que me dé la oportunidad de liberarme de él entonces pongo la causa y digo no si yo siento esta atracción por otra persona evidentemente es que no estoy enamorada de mi pareja así que entonces ya mi pareja se convierte en la causa de esto que estoy sintiendo y de esta atracción entonces ya es que no estoy enamorada de mi pareja y entonces empiezo a argumentar a favor de esta idea de que no estoy enamorada de mi pareja claro y entonces y entonces empiezo y entonces empiezo a darle fuerza a esa idea y a justificarla y empieza a tener sentido todo el sentido para mí y digo bueno pues entonces es que me he enamorado de esta otra persona entonces es que esta otra persona si me da otras cosas que esta persona no me da y entonces se justifica el que yo me separe se justifica esto que dice bueno entonces la causa es que ya no estoy enamorado entonces tengo que hacer algo al respecto claro y que ocurre que nos movemos en esa dirección claro y una cosa que dijiste muy bonita dos puntos que tocaste uno es la paz que empiezas a sentir cuando empiezas a dejar la historia a un lado y ser consciente del proceso pero esto que si me gustaría también hacer hincapié que tu compartiste es sobre cuando estamos sintiendo esa experiencia inmediatamente la mente va a tratar de justificarla por eso es que estamos aprendiendo a dejar a un lado las historias el problema no es que la mente sale con una justificación el problema es que empezamos a alimentar esa justificación con toda la evidencia que sea necesaria de manera que cuando de manera que justifique utilizando la palabra de nuevo cualquier tipo de comportamiento que surja a raíz de esa justificación entonces lo que estamos aprendiendo en este proceso no es a no sentir es simplemente observar el sentimiento que está ocurriendo y recordar una y otra vez que todo lo que estoy sintiendo es solo eso y que lo que la mente está tratando de fabricar o argumentar a raíz de ello no significa absolutamente nada es simplemente un argumento que está tratando de buscar cómo justificar esto que estoy sintiendo porque esto que estoy sintiendo que está saliendo de mí es una oportunidad que se me está brindando para sanar no para actuar no para decir me voy por aquí o me voy por acá porque la mente siempre te va a dar una razón por la cual es decir qué hacer o qué no hacer no es un espacio que me estoy brindando para poder mirar lo que no quería ver y ahora cuando yo permito que eso me atraviese ponerlo de esa manera ahí es donde yo puedo entonces abrirme a esa sabiduría ese amor que verdaderamente soy y cuando empiezo a ver los conceptos que yo he puesto a raíz de lo que debería o no debería ser entonces se miran los conceptos que es lo que la relación nos está brindando en todo momento todo lo que la relación está haciendo es poniéndonos al frente de todos los conceptos que yo he construido a raíz de una relación eso es todo lo que hace si yo creo que el amor debería sentirse de una manera y que la persona con quien yo debería o quisiera estar tiene que lucir de una manera y la vida me pone en una relación en una experiencia todo lo que la vida está haciendo es mira ahora todos los conceptos que tú has montado sobre la relación para que o los dejes caer y puedas experimentar el amor que ya eres o para que los utilices para justificar y salir de esa relación o buscar la razón para decir por la cual esta relación no es o la razón por la cual esta persona es la causa de mis problemas o de mi sentir todo lo que estamos haciendo es dejando a un lado todos y cada uno de esos conceptos que hemos puesto y por eso observar cuidadosamente perdón observar cuidadosamente como la mente forja una historia como el sentir está ahí y eso la historia de la mente y el sentir es lo que nos mantiene un estado de sufrimiento y lo que estamos aprendiendo ahora es a sentir sin interpretar a sentir sin justificar y esa es la parte que se le conoce como atravesar esos obstáculos al amor porque cuando te permite sentir a pleno lo que estés sintiendo dejando a un lado las interpretaciones de la mente y atraviesas esa nube que es lo que está detrás lo que siempre ha estado que simplemente estaba cubierto por mis conceptos que no quería soltar y eso que estaba era paz era verdadero amor exacto es así yo creo que no se requiere puntualizar nada más salvo que de nuevo cuando el deseo de tu corazón de verdad es experimentar esto la vida te lleva de la mano siempre así que confía en tu proceso confía en que estás exactamente donde tienes que estar con quien tienes que estar y que la experiencia de amor está plenamente a tu alcance aquí y ahora si te atreves a soltar todas las ideas y todas las condiciones que has puesto al amor el amor es lo que es y es lo que está siempre a nuestro alcance conmigo conmigo y conmigo 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 Gracias por ver el video